¿Qué tal? Soy Roberto Gallardo, el vocalista de Mordering Carnage. Vamos a presentarnos en el Festival El Grano, este 4 de agosto. Vamos a contar con muchas agrupaciones diferentes y pues bueno, lo ideal es que todos ustedes lleguen, se pillen este evento tan bueno. Va a haber una producción muy grande y muy importante para la localidad. Entre otras, pues nada, darles gracias a ustedes por tenernos en cuenta para este festival. Esperamos mucha asistencia, mucha gente. Recuerden que la entrada es solamente llevar un alimento no perecedero. Y bueno, vamos a ver cómo nos va en el evento. Vamos a destruirla con toda. Esto es Mordering Carnage, puro hardcore bogotano.